En este tercer módulo te proponemos dos tareas relacionadas con la socialización rica. La primera tarea de este módulo consiste en preguntarnos qué opción de socialización rica consideras para tu proyecto. Como hemos descrito en los contenidos de este módulo, la socialización rica puede sintetizarse en tres movimientos concretos. Prepara una presentación que muestre qué movimientos realizarás y cómo los desarrollarás en tu proyecto en concreto. Esta presentación puede adoptar el formato que estimes más oportuno, aunque siempre es preferible la creatividad y el uso de presentaciones multimodales. En el caso de que prepares una presentación de diapositivas, debes subirla a SlideShare u otro recurso similar. Si optas por presentaciones mediante otras herramientas, Prezi, presentación en vídeo u cualquier otro recurso de narrativa digital, recuerda asegurarte cómo se inserta la presentación en una página web, pues en ambos casos será necesario insertarla en tu blog para su difusión. La segunda tarea consiste en describir tu proyecto para localizar socios o socias que trabajen contigo. Prepara para ello una entrada en tu blog describiendo tu proyecto. Piensa que esta descripción tiene que ser un proyecto mínimo viable, es decir, una descripción del proyecto que sea atractiva, que ofrezca argumentos a tus posibles compañeros o compañeras de aventura para que quieran participar. Por otro lado, se tiene que describir el proyecto suficiente, pero no exhaustivamente, pues debe haber espacios para la negociación con tus compañeros y compañeras. Indica en la descripción de tu proyecto mínimo viable al menos los siguientes elementos. Título del proyecto, perfil de los estudiantes participantes, producto final, relación con el currículo, fases de desarrollo del proyecto, temporalización y requisitos materiales y humanos que tendréis que utilizar para acabar el proyecto. Una vez redactada la entrada, llega el momento de difundirla y ofrecer así tu proyecto para la colaboración. El objetivo es localizar como mínimo otros dos socios o socias para tu proyecto, lo cual significa que cada proyecto debe venir avalado al menos por tres personas. Una vía para poder hacerlo es usar las redes sociales. Te proponemos usar la etiqueta abpmoc-intef y la comunidad a la cual perteneces para poder localizar compañeros y compañeras que quieran recorrer contigo el camino del proyecto. Por otro lado, tus posibles socios o socias puede que no estén realizando el MOOC, al menos aún. No te quepa la menor duda de que también aceptamos personas de tu entorno local o de tu red personal de aprendizaje. En todo caso, cuando hayas localizado a tus socios y socias, tienes que preparar una nueva entrada para presentarnos a tus compañeros y compañeras y también para describir cómo se repartirá el trabajo entre vosotros. Debéis preguntaros si cada uno replicará el proyecto en su entorno en idénticas condiciones o si se crearán variantes del proyecto o si cada socio o socia trabajará distintas secciones del mismo. Asimismo, puesto que ya te acompañan dos socios o socias en tu proyecto, en tu entrada debes aclarar si has negociado estos movimientos y tu proyecto con tus socios o socias y si participan ellos en los movimientos de socialización rica que habrás descrito anteriormente. Eso es todo. Mucho ánimo y nos vemos en la red.